El creyente del Evangelio siempre está en afirmaciones y en interrogaciones. Miremos esta parte. Si nuestra mente está en Cristo, ¿cuál es la necesidad de estar mirando a otros hombres? Ahora, toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y toda la plenitud de Cristo está en el creyente del Evangelio. El apóstol Pablo nos enseña a mirar a Cristo y a estar en la plenitud de Cristo. Recordemos que Pablo escribe la segunda carta a Timoteo estando preso en Roma. Y allí, él tenía la certeza que iba a ser ejecutado, iba a ser decapitado. Además, sus amigos lo abandonaron. Pero él estaba mirando a Cristo y estaba en la plenitud de Cristo. Por esa razón, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo. Y en el capítulo 2, versículo 15, le dice estas palabras a su amigo discípulo Timoteo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Pablo le deja este testimonio a Timoteo y también al pueblo cristiano de siempre. Pablo, como tenía su mente en Cristo y tenía la plenitud de Cristo, entonces sus últimas palabras antes de ir a la decapitación, le dice a su amigo Timoteo, esfuérzate, preséntate aprobado. ¿Por qué se lo decía? Porque Pablo, antes ya, para ir a la decapitación, tenía conciencia de que él estaba listo para presentarse delante de Dios por su misión cumplida, como un obrero, como un siervo, alguien que cumplió a cabalidad su misión. Y no tuvo vergüenza de nada, aún solo en la cárcel antes de ser decapitado. Pero aquí está la gran enseñanza y testimonio de Pablo. Le dice a Timoteo, interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo interpretar rectamente la palabra de verdad? Entonces, ¿cómo interpretar rectamente la palabra de verdad? La pregunta tenemos que tenerla en nuestro corazón, en nuestra mente. Pues lo dijimos en el planteamiento al inicio. Mirando solo a Cristo y teniendo en nosotros su plenitud de la palabra. Fundamento, la recta palabra de Dios. La sana doctrina, la palabra sin contaminación. La recta palabra de Dios es la que llega al corazón del ser y cambia por completo. Padre Santísimo, damos gracias por tu palabra. Nos colocamos delante de ti pidiendo el poder del Espíritu Santo para que nos permita interpretar rectamente su santa palabra. Para que nos permita proclamarla. En verdad, proclamarla sin leudarla. Proclamarla sin contaminarla. Proclamar su santa palabra, no proclamar la palabra de los hombres. Señor, te damos la gloria a ti, alabamos tu santo nombre y reconocemos delante de ti, Señor, nuestros pecados. Te pedimos, nos perdone y que el poder del Espíritu Santo nos dé discernimiento para captar el mensaje de su santa palabra y tomar como gran testimonio la vida de Pablo, la recomendación a su discípulo amado Timoteo para que nosotros también interpretemos la recta palabra de Dios, la enseñamos, la practiquemos y la proclamemos para la gloria de Dios.